Con una inversión de más de 5 millones de bolivianos, la gobernación adquiere una planta de oxígeno medicinal. El departamento de Santa Cruz de la Sierra en los próximos días tendrá instalada una planta de oxígeno, la cual ha sido comprada por el gobierno departamental de Santa Cruz. Será instalada en uno de nuestros hospitales de tercer nivel, tendrá la posibilidad de llenar los tubos de oxígeno, que son los cilindros grandes de 6 metros cúbicos, de manera gratuita. a aquellas provincias, a aquellos municipios que así los requieran y que estén declaradas en emergencia sanitaria, priorizando la salud y obviamente destinando 5.4 millones de bolivianos en la adquisición de esta planta de oxígeno. En Santa Cruz de la Sierra hay tres municipios declarados en zonas de desastres por los aumentos positivos de COVID-19. Son tres, en principio es Boyuive, Lagunilla y Cuevo, a los cuales mañana en la madrugada yo me estoy yendo para allá, llevando todos los insumos necesarios, pruebas de antígenos, medicamentos, estamos yendo con EPP, barbijo y diferentes ayudas de parte de la Secretaría y del SEDE a estos tres municipios actualmente declarados en desastre. Las personas podrán llenar sus tubos de oxígeno de manera gratuita para poder trasladar a los municipios y a aquellas personas que lo necesitan. ¡Gracias!